SACÚDETE 1, 2, 3 MUEVETE, MUEVETE NO TE DEJES SACÚDETE 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 BRICA LA SERPIENTE Y ME QUIERE MORDER NO ME QUEDO QUIETO ME VOY A MOVER SI QUIERES QUEDARTE AHI PARA VER PUES MIRA Y EMPIEZA A PRENDER NO ME QUEDO, AVANZO DURO Y SIN MIEDO ESTOY FELIZ CON O SIN DINERO PORQUE YO SE QUE DIOS VA PRIMERO Y ESO ES VERDADERO EL SUFRIMIENTO SOLO ES PASAJERO POR ESO VOY MÁS VALIENTE QUE UN TORERO MI ALPARERO ES EL MISMO CORDERO Y EL ES EL TESORERO ASI QUE AVANZA PONTO EN UNA BALANZA Y AUNQUE TIRE LA LANZA MUEVETE PERO NUNCA EN VENGANZA AHORA CANTA Y DANZA SACÚDETE NO TE QUEDES AHI SACÚDETE 1, 2, 3 MUEVETE 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 NO TE DEJES SACÚDETE MUEVETE NO TE DEJES SACÚDETE MUÉVETE MUEVETE NO TE DEJES SACÚDETE MUÉVETE MUÉVETE NO TE DEJES SACÚDETE SACÚDETE WAH DE TODO MALICIOSO SACÚDETE WAH DE TODO PENTIROSO SACÚDETE WAH DE TODO ENVIDIOSO SACÚDETE WAH DE TODO RELIGIOSO Saca todo lo malo que ya no entre más lo que no te hace bueno ya dejalo atrás Ve pa'lante y pa'ltrás, ya no mires jamás Si los demás no avanzan, pues tú seguirás No te quedes ahí, mirándome a mí Solo viendo todo lo que yo recibí Vales más que un rubí, hay algo para ti Pedí y recibí ¡Sacúdete! No te quedes ahí, ¡sacúdete! ¡One, two, three! Muévete, muévete No te dejes, ¡acúdete! 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 Pon esa mano arriba Y no te quedes quieto Pon esa mano arriba Y no te quedes quieto Pon esa mano arriba Pon esa mano arriba Y no te quedes quieto No, 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 no Y no te quedes quieto, no, 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 no Y no te quedes quieto, no, 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 no Y no te quedes quieto, no, 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 no Y no te quedes quieto, muévete Y a más pensé con eso, muévete Sacúdete el enemigo Te quiere traer cosas malas a su vida No te quedes ahí, muévete, muévete No te dejes sacúdete No te quedes quieto, muévete